VIVIMOS EN UN MUNDO DONDE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL, UNIDA AL PODER DE LA SUPERCOMPUTACIÓN PARA PROCESAR GRANDES VOLÚMENES DE DATOS, YA PERMITEN SIMULAR LA EVOLUCIÓN DE UN CÁNCER, REALIZAR PREDICCIONES CLIMATOLÓGICAS CADA VEZ MÁS PRECISAS, O LOGRAR QUE LOS BUSCADORES DE INTERNET Y LAS APS DE MÚSICA POR STREAMING, NOS HAGAN RECOMENDACIONES CADA VEZ MÁS AJUSTADAS A NUESTRAS PREFERENCIAS PERSONALES. ESTOS SON ALGUNOS DE LOS AVANCES QUE ESTÁN IMPULSANDO CON SU TRABAJO LOS GALARDONADOS CON LOS PREMIOS DE INVESTIGACIÓN SOCIEDAD CIENTÍFICA INFORMÁTICA DE ESPAÑA FUNDACIÓN BBVA 2020 EN LA MODALIDAD DE INVESTIGADORES JÓVENES INFORMÁTICOS. Todos ellos han logrado contribuciones importantes en diferentes áreas de la informática, como las que surgen de la investigación de Silvina Caín Olores al unir el Big Data con la computación de altas prestaciones. Un trabajo con aplicaciones en el desarrollo de vehículos autónomos o la búsqueda de nuevos medicamentos. Donde trabajamos con simulaciones de plegado de proteínas y lo utilizamos para descubrimiento de fármacos y otro tipo de campos en los que realmente tenemos que trabajar con la simulación a la misma frecuencia a la que se generan los datos. Tenemos que también ser capaces de analizarlos rápidamente. Antonio Manuel Durán ha recibido este reconocimiento por su trabajo en el campo del aprendizaje automático o Machine Learning y el tratamiento de series temporales de datos, aplicando técnicas de inteligencia artificial en computación para utilizarlas en, por ejemplo, mejorar la previsión meteorológica y facilitar la gestión del tráfico aéreo al predecir con antelación la presencia de niebla en los aeropuertos. Esto nos puede facilitar, por ejemplo, las condiciones, digamos, las operaciones que hay en aeropuertos. Un sentido sería, oye, si va a haber niebla dentro de 6 horas o 24 horas, este avión que no venga porque no va a poder aterrizar y va a estar un tiempo dando agua y gastando más gasolina que los senos de la cuenta. Adrián Pérez ha conseguido alzarse con otro de los galardones gracias a sus aportaciones en la computación de altas prestaciones que permiten procesar grandes volúmenes de datos muy rápidamente para emplearlos después en múltiples campos. Entonces esto te permite distintas aplicaciones, tales como procesamiento de imagen, simulaciones térmicas, procesamiento de señales, de vídeo, tienes aplicaciones para, bueno, es que cualquier rama o disciplina científica por debajo va a utilizar casi seguro alguna de estas operaciones que hemos implementado. Jordi Pons ha desarrollado su tesis en el campo de la inteligencia artificial. Su grupo fue uno de los primeros en utilizar el Deep Learning, en este caso para la clasificación de audio y de música, permitiendo, por ejemplo, que las apps musicales como Spotify recomienden canciones que se ajusten mucho más a las preferencias de cada usuario. Digamos, estás haciendo un descriptor acústico de la señal de audio que hay allí. Entonces poder describir un catálogo muy grande, en este caso de música, para recomendar música, es muy útil porque te permite conocer más o menos cuál es el contenido de todo el catálogo que hay ahí, entonces esto te sirve para poder recomendar la música. Por su parte, la investigación de Mikel Sesma se centra en las técnicas de fusión de información, un trabajo que puede facilitar la gestión de la sanidad al permitir que se clasifique a los pacientes de forma más eficaz y se hagan recomendaciones médicas en base a las características de su diagnóstico. Entonces, por ejemplo, si estamos diseñando un sistema de reglas para hacer clasificación, si pensamos en un problema médico, ¿no? Queremos saber qué recomendación le vamos a hacer a un paciente en base a sus características. Entonces, las reglas, los sistemas de reglas, aprenden de los datos reglas del tipo, pues si el marcador es mayor que 0,55, entonces a este paciente le vamos a recomendar que haga reposo. Daniel Balcarce cierra la lista de los jóvenes investigadores galardonados en esta edición. Él trabaja en el campo de la recuperación de información y los sistemas de recomendación que sugieren de manera proactiva contenidos a los usuarios basados en sus preferencias. Por ejemplo, cuando un usuario entra en YouTube, se le recomiendan automáticamente vídeos personalizados basados en sus gustos. O sea, al final, ambos campos intentan proveer al usuario de información relevante. Entonces, lo que hice en mi tesis fue trabajar en intentar unir estos dos campos y aplicar técnicas de un campo al otro y viceversa. Los seis comparten el entusiasmo por la investigación en el universo de la informática. Esta pasión la descubrieron siendo aún unos niños. Desde pequeño a mí siempre me han gustado las matemáticas, la informática, todo lo que tenía que ver con el ordenador, con los números, siempre me gustaba. Y yo siempre había estado fascinado con el ordenador que tenían mis tíos en su casa, siempre mi primo, como lo usaba, para mí era una cosa mágica. Y cuando me lo regalaron, pues no sé muy bien, pero yo creo que ya supe que quería dedicarme a algo relacionado con ordenadores. Probaron con carreras científicas y poco a poco fueron encontrando su sitio. Y siempre tuve interés también en la parte más científica, el desarrollo creativo de explorar problemas que no están resueltos. Ahora luchan para que se reconozca la importancia de la investigación en un campo tan importante en el mundo actual. Si España quiere ser como una economía referente en el futuro, tiene que apostar muchísimo por investigación en tecnología e informática. Otros países como Suecia, Israel o Corea del Sur lo hicieron al pasado y ahora están recogiendo lo sembrado. El galardón que han recibido les anima a seguir investigando para aportar soluciones en los diferentes campos en los que trabajan. Se sufre mucho investigando y ha sido un poco el reconocimiento de estos años de lucha y sacrificio. Un premio que no podía llegar en mejor momento. Ahora el hecho de que te reconozcan, justo después de terminar la tesis, que tus contribuciones han tenido cierto valor en el campo, esto, claro, lógicamente es una muy buena oportunidad. Y desde aquí, muchas gracias. Inteligencia artificial aplicada al cumplimiento de las restricciones por la COVID. Avances en computación que podrían impulsar el desarrollo de coches autónomos o la aplicación del Big Data al ámbito empresarial, beneficiándose del análisis masivo de datos. Son algunas de las aportaciones de los galardonados en la edición de 2020 de los Premios de Investigación Sociedad Científica e Informática de España, Fundación BBVA, en la categoría de Premios Nacionales. El premio José García Santes Mases lo ha recibido el Catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Santiago de Compostela, Senem Barro, por la trascendencia de sus contribuciones a la inteligencia artificial y la transferencia de conocimiento. También ha trabajado en el campo de las tecnologías del lenguaje o en el aprendizaje automático de las máquinas. Es, además, director del centro CITIUS, asociado a la Universidad de Santiago, donde se ha desarrollado la tecnología CITUM. Bueno, CITUM es un spin-off del grupo de investigación que yo fundé en el año 90, de este centro, del CITIUS. Un servicio de geolocalización en interiores que ahora ha dado un paso más. CITUM COVID-19, que ha permitido una vuelta al trabajo más segura en época de pandemia. Sirve para que la empresa, en definitiva, pueda actuar de un modo más rápido cuando se produce un contagio, para saber en qué lugares, con qué intensidad, con qué personas ha estado esa persona contagiada, pues en definitiva todo esto es en beneficio nuestro. El premio Aritmel se ha concedido este año al Catedrático de Arquitectura y Tecnología de Ordenadores, Ignacio Martín Llorente, por sus contribuciones científicas y de estandarización en el área del grid y computación en la nube o cloud computing. La investigación que realizamos es a un nivel de extracción, que es arquitectura de la infraestructura interna de un sistema que normalmente no es visible por los usuarios, pero que sin embargo es necesaria para su seguridad, para su eficiencia y para su fiabilidad. Su grupo de trabajo comenzó a investigar en el cloud antes incluso de que este término se acuñara. Y la arquitectura, los métodos y los algoritmos que se definieron fueron pioneros y son los que a día de hoy se usan en los clouds de todo el mundo, que han cobrado ahora más importancia, si cabe, durante la crisis sanitaria. Muchas empresas han adoptado el modelo de trabajo desde casa, de un día a otro, con la agilidad que solo te puede permitir el cloud. Ahora investiga en el Edge, el siguiente nivel tras el cloud, una infraestructura descentralizada que acelerará la rapidez en la ejecución de aplicaciones y será fundamental para el desarrollo futuro de áreas como el Internet de las Cosas y la conducción autónoma. El premio Ramón Llull se ha otorgado en esta edición a la empresa Torusware, una spin-off del Grupo de Arquitectura y Computadores de la Universidad de Acoruña, con más de 20 años de experiencia. La innovación que representa Torusware es el conocimiento atesorado en la computación de altas prestaciones, en el análisis masivo de datos, en el ámbito científico, por lo que lo trasladamos al ámbito empresarial, que es un ámbito en el que estaba creciendo la demanda de análisis masivo de datos. Se definen como el puente que une el conocimiento avanzado con la aplicación de ese conocimiento, es decir, con las necesidades de cada cliente. Hacer ese ejercicio de ponerse en el lugar del otro y ver que ciertas cosas tienen que acomodarse a cómo funciona la organización, lo que mejor se pueda adaptar, ha supuesto un ejercicio tanto de consultoría, de negocio, de conocer lo que le podemos aplicar, como también de retroalimentación al grupo de investigación respecto de qué necesidades pueden estar demandando las organizaciones. Computación de altas prestaciones y análisis masivo de datos en el ámbito científico trasladado al ámbito empresarial. Estos galardones reconocen el trabajo de investigadores y empresas cuyas investigaciones tienen repercusiones muy importantes en la sociedad, una labor apasionante que además disfrutan. Lo cierto es que siempre me apasionó este mundo de máquinas inteligentes. Es mi segunda pasión, podemos decirlo desde el punto de vista científico. La primera sería, pero no tuve ocasión de dedicarme a ello, el estudio del cerebro, la neurociencia, la máquina más compleja conocida para el ser humano. Pero después de eso, sin duda, el cómo construir máquinas que tengan una inteligencia integrada. Porque este reconocimiento tiene un significado muy especial para ellos. Se trata de una recompensa al esfuerzo realizado durante años, pero también un impulso para continuar por este sendero. Es un reconocimiento al trabajo hecho y así lo hemos percibido. Creo que es una oportunidad, porque este premio da visibilidad, o suma visibilidad, suma prestigio. Y luego también, por supuesto, es una forma de reforzar nuestra labor investigadora y realmente de motivarnos todavía más para continuar con ella. Una labor que contribuye a impulsar la gran revolución tecnológica de nuestro tiempo.